Hemos adaptado una zona aledaña a la sala de clínica médica con 10 camas para recuperación post-COVID, o sea, COVID con alta epidemiológica. Eso nos va a permitir ampliarnos de 38 camas de la sala de clínica médica a 48 camas. Nos va a permitir ingresar 10 pacientes más con requerimiento de oxígeno un poco más elevado, conectados a paneles centrales, a oxígeno central. Este hospital tiene la característica de poder ampliar a lugares que por ahí son de habitualmente tránsito y hacerlos espacios de internación. Sí, la característica un poco artesanal, digamos, porque no son espacios que estaban destinados para eso. Lo hicimos el año pasado, refuncionalizando nuestros quirófanos centrales en un área de internación crítica, o sea, una terapia intensiva para la atención COVID, y este año, cuando llegó su momento, lo volveremos a hacer. Ya tenemos el personal, el recurso humano, medianamente ya organizado como para que pueda adaptar sus funciones a ese espacio, a esa criticidad. Faltaría algún equipamiento técnico, que tengo entendido que ya lo va a proveer el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, en cuanto a algunos respiradores, algunos cascos helmet y canos de alto flujo, que necesitamos para organizar un servicio de pacientes asistidos con ventilación no invasiva. O sea, es la etapa previa a la terapia intensiva, donde el paciente tiene una intubación orotraqueal y está, digamos, conectado a una asistencia respiratoria mecánica, un respirador. ¿Vendría a ser criticidad media? Vendría a ser, digamos, un puente entre la sala de clínica médica y la terapia intensiva conectada respiratoria. O sea, una sala de casco helmet y de ventilación no invasiva. ¿Les ha sorprendido esta baja de las edades del grupo etario que están asistiendo en esta segunda instancia de la pandemia? Sí, tal cual, tal cual. El promedio de edades de los pacientes internados en nuestra sala de terapia intensiva, hoy por hoy, es de 47.6. Es mucho más bajo que lo que vivimos el año pasado, donde los pacientes que estaban internados en un rango etario de 70, 80 años, hoy va desde los 31 años a los 64 años, o sea que tenemos pacientes mucho, mucho más jóvenes internados y llama la atención que alguno de ellos sin convorbilidades. Un poco la pregunta que venimos repitiendo, que repitiéndote siempre que nos acercamos al efector, ¿cómo es la ocupación actualmente en cuanto a camas? Ronda el 80%, es una ocupación alta, ronda el 80%. Bueno, esto nos va a permitir ahora descomprimir un poco la sala de clínica médica y cuando tengamos refuncionalizados los quirófanos vamos a descomprimir un poco más la terapia. Pero bueno, si estos números siguen aumentando, si la curva sigue ascendiendo, ya lo dijimos en varias oportunidades, no se trata de crear más espacios, de ofertar más, porque el recurso humano sigue siendo muy finito y digamos, bueno, cuando el paciente llega al hospital, ya el virus ya te ganó la pulseada. Digamos, la lucha hay que dar las puertas afuera del hospital.